Autoridades policiales presentaron este lunes a cuatro hombres como los presuntos autores del crimen de una niña de 13 años de edad que fue asesinada a balazos hace dos semanas atrás en el municipio de Mateare. Harold Centeno, Hildebrando Quintanilla, Felipe Urbina y Josep Pereira fueron presentados este lunes por efectivos de la policía como los presuntos autores del asesinato de la niña de iniciales LAGM de 13 años de edad. Ocurrido hace dos semanas en un negocio de asados de la comarca Los Brasiles en el municipio de Mateare. El crimen sucedió cuando cuatro sujetos armados de pistola ingresaron al local con la intención de asaltar a clientes del lugar. Detonaron varios disparos que alcanzaron a la adolescente y le arrebataron la vida. Médico forense del Instituto de Medicina Legal quien dictaminó causa de muerte hemorragia intratoráxica. Los señalados huyeron de la escena del crimen a bordo de una motocicleta y dos vehículos. Investigadores de criminalística realizaron paritajes balísticos, químicos, termostocópicos, determinando 1. Presencia de productos nitrados, pólvora en dorsales y palmares de los delincuentes presos. Armas de fuego ocupadas a los delincuentes recién disparadas. 2. Asiento delantero del pasajero del automóvil Yaris placa GR 16776 y en motocicleta placa M117-318. 2. Los caquillos percutidos calibre .49mm ocupados en la escena del crimen poseen huellas de valor identificativos y fueron disparados con las pistolas ocupadas a los delincuentes presos. Tres de ellos tienen antecedentes delictivos, como robo con intimidación, agresiones graves contra las personas y tráfico de drogas. Expedientes del Juzgado Sexto Distrito Penal de Ejecución de Sentencia, Vigilancia y Pertinencia indican que Centeno, quien también es señalado de ingerir sustancias prohibidas, tenía apenas pocos días de que salió de la cárcel bajo libertad condicional por un crimen que ejecutó en el año 2016, por lo que debió haber estado tras las rejas hasta el 29 de agosto de 2024. En Acción 10 informó...